Muy bien, aquí estamos. Mientras esperamos la decisión, es una pelea bastante difícil de anotar entre el vaquero Navarrete y Robson Conceizado. Yo en lo personal marqué un 113-113, 7 rounds a favor de Conceizado, 5 para Navarrete, pero también hubieron dos caídas contadas allí en contra de los racileros. Así que mucha gente ya está cantando fraude por allí. Mucha gente está diciendo que van a robar a Conceizado y ahí vamos a escuchar la decisión. Vamos a ver. El número uno. 114-112-113-113 por dos jueces. Así que la pelea se va por decisión, señoras y señores, una decisión empate bastante, pero bastante justa para ambos boxeadores, en lo personal creo que sí, sí estaba por allí, retiene su título, entonces el vaquero Navarrete es una pelea sumamente difícil para él, creo que el brasilero hizo bastante, pero bastante mérito, al punto de que ganó mayor cantidad de rounds, pero bueno, también tuvo dos caídas allí con golpes efectivos, hubo momentos en que se vio endeble, con las piernas bastante suaves, débiles, y bueno, pero también hay que decir que le peleó en el terreno del vaquero Navarrete, se fajó allí, estuvo con él, buscó el combate, fue hacia el frente, y bien merecido que no le hayan dado la derrota, pero también pudo haber sido el nuevo campeón mundial, sabemos que no iban a dañar el negocio, sabemos que no iban a poner a perder al vaquero Navarrete en una decisión como esta, así que bueno, quedará espera las reacciones pronto, a partir de este momento, y hasta mañana, pasado mañana, y toda la semana, sobre el futuro de Navarrete, y quien se habla que iría contra Shakur Stevenson en su próxima pelea, pero está bastante difícil, yo realmente no creo que tenga mucho que buscar contra Shakur Stevenson, contra lo visto el día de hoy, así que bueno, mis amigos, nos despedimos por ahora, y vamos a esperar la pelea de Shakur Stevenson, dentro de breves momentos, dime tú, qué te pareció la pelea, si ves justo el empate, si viste ganando a Navarrete, o viste ganando a Robson con Seizao.